La celebración de las fiestas patrias generará un aumento significativo en las ventas de los comercios en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, según informó Tomás Méndez Valerio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz. Los establecimientos que venden artículos alusivos a las fiestas patrias, restaurantes y tiendas de disfraces serán los que experimenten mayor repunte en sus ventas. Está ahorita una buena venta, un buen incremento en las ventas de los souvenirs, de las banderas, de todo esto que se utiliza, adornos para los negocios. En fin, sí ha habido ya un movimiento. Esperemos que antes del día 15, pues ya se repercuta al 100%. Ahorita más o menos un 10%, pero yo consideramos que ya a finales del 13, 14, más o menos, que ya hasta cada fecha, alcanzar un 20%, sino que un 25%. Expresó su confianza en que la derrama económica será superior a la de 2023, ya que año con año se incrementa la derrama económica. No tengo el dato exacto, pero debe ser una derrama mucho mejor que el año pasado, ya ves que año con año, lógicamente se incrementan las derramas económicas, según un porcentaje mayor para beneficio del comercio. Insistió en que se espera un repunte en ventas en los comercios de la zona conurbada, para imagen del Golfo Laura Morales.